Chicos, bienvenidos a un episodio de Mundo Carrera Rienes 2 Comenzamos la cuarta temporada hace unos días en directo Y de verdad, que directo, que directo Joder, estuvimos casi 4 horas con el mercado de traspasos y cambiando nuestra plantilla a mejor Tenemos una plantilla Que, a ver, yo creo que nos tiene que dar Por lo menos para la mitad de la tabla de la Premier League Yo creo que para eso al menos tiene que darnos Sobre todo, ya sabéis que en esta serie Ha pasado en todas las temporadas Que hemos hecho mejor segunda vuelta que la primera ¿Por qué? Porque esos jugadores jóvenes que han ido creciendo Y que han tenido más media Han sido mejores en la segunda vuelta que la primera Han ido creciendo y es así Yo creo que nos va a dar para estar más o menos en la mitad de la tabla De hecho, no sé cuál es el objetivo de la directiva Ahora lo veremos Y bueno, pues ahora que hemos cambiado la plantilla Primero vamos a ver el objetivo de la directiva Y ahora vamos viendo un poco Bueno, en dos temporadas ficha dos jugadores de la cantera para el primer equipo Podemos jugar en 10 partidos como parte de un cienizal O suplente Esto ya lo he hecho, parece Vale, aquí Ficha un jugador crucial de primer equipo asignado a la posición del centrocampista delantero Parece que también lo cumplió Y consigue una racha de 5 victorias en la liga Eso para la segunda vuelta Dejemos eso para la segunda vuelta, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Aumenta el valor de tu club en el 95% Vendiendo jugadores y ganando recompensas económicas en competiciones Vale, esto lo hemos hecho ya Consigue una ganancia de 8 millones con la venta de jugadores de la cantera En un plazo de 3 temporadas Llevamos 27% Vale Yo creo que deberíamos llevar más Es que yo creo que aquí solo te cuenta como jugador de cantera Si lo vendes en la misma temporada en la que lo has subido ¿Me seguís, no? Es decir, si yo vendo ahora A Billy Rogers Que lo sacamos de la cantera No me va a contar como venta de cantera Por eso creo que... Esto no sé si lo cumpliremos, ¿eh? Vale En la premia el objetivo es evitar el descenso Quita de tabla, ¿no? Quita de tabla intentaremos FA Cup Dependerá de los rivales llegar a octavos Dependerá de los rivales Llegaremos a octavos o no ¿Qué hemos hecho en el mercado? Madre mía, hemos hecho cosas, ¿eh? Hemos hecho cosas Hemos hecho fichajes Hemos hecho ventas Y este es el once Con el que a priori Vamos a jugar más partidos O vamos a jugar los partidos importantes Al menos ahora Porque como he dicho Es una plantilla joven Puede que alguno de repente suba más que otro que tenemos aquí puesto Y lo coblemos en el once Puede ser Pero de inicio Este sería el equipo Con Cohen en la portería Que ha vuelto de la cesión Rogers Se mantiene en nuestro capitán Después en defensa hay dos fichajes Longo y Menezes Longo es el rillen de Leonardo Bonucci Y Menezes es el rillen de Thiago Silva El rillen de Bonucci libre El de Thiago Silva lo fichamos por 45 millones Si yo no me estoy equivocando Y en la izquierda tenemos a Gavilán Que es el rillen de Jesús Navas Que lo tenemos en el Madrid como Rivera Y que aquí es Gavilán Y de momento va a ser la otra izquierda Ya iremos rotando Iremos rotando Es diestro, ¿vale? Es diestro Iremos rotando ¿Qué más tenemos? Kovac se mantiene en el centro del campo Tenemos a Roberto Ruiz Rillen de Sergio Busquets También fichado libre Gavilán también libre Y tenemos a Jacobs Alias Hendricks Para que haya seguido a la Serie de Madrid Este jugador es el rillen de Dries Mertens Y tiene 85 de media Y nos ha costado 75 millones de euros Y es el mejor jugador posible que podíamos tener Es el mejor jugador posible que podíamos tener Y es por eso que había que hacer un esfuerzo por él Y había que ficharlo Como fuese 85 de media tiene Acaba de llegar De hecho, creo que todavía ni ha debutado ni nada Y la debe romper Tiene que romperla Jacobs tiene que romperla Porque es el mejor Aquí es el mejor ahora mismo Así que Esperemos que le vaya muy bien Y arriba Bueno, arriba se mantiene los que teníamos Wilson, Mercado y Viren Ahí no ha habido fichajes Porque ya teníamos jugadores de calidad Vamos a ver ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Porque esto no acaba aquí Hay más cositas Los suplentes Pues también hay jugadores nuevos Cuevas es uno de la cantera El resto de porteros Han salido Sí, el resto de porteros han salido O bueno, creo que queda alguno Pero no tiene potencial como en Cuevas Así que está fuera Como defensas Está Erikson Que no se ha ido Está nuestro querido Luis Jackson Tenemos a Ledesma Es el rillen de Raúl Albiol Ledesma Y tenemos a Pintos El rillen de Marcelo Este ya lo conocíamos Ya lo habíamos visto en temporadas anteriores Lo hemos fichado porque Se fue Santa María Nos hicieron clausulazo por Santa María No hubo forma de renovarlo Y se fue Y fichamos a Pinto para sustituirlo Por eso el tema Pinto-Babilán Pinto es zurdo Tiene casi la misma media Mismo potencial Haremos mucha rotación ahí Haremos mucho movimiento ahí Dentro del campo tenemos a Bueno, Cooper Cooper se ha colado Porque al final han ido saliendo jugadores Y bueno, ha quedado hueco para Cooper Pero va a jugar bien poco Ya os aviso Pero sí que va a jugar Roldán Que es el rillen de Arturo Vidal Como centrocampista Vale, el verde es otro que se ha quedado Pero que va a jugar bien poco Porque no tiene potencial Y arriba se ha quedado Carpenter Que ha pasado de ser titular Al ser Bueno, Carpenter No, Carpenter era suplente No, era titular Bueno, Carpenter era titular No va a ser más titular A ver, no va a ser un titular fijo Irá en la rotación También tenemos a Rivero Subido de la cantera Potencial para destacar El mexicano 71 de media Muy buena pinta al chaval Y tenemos a Birch En punto de ataque Que es el rillen de Jamie Vardy Esto es Lo que nos ha quedado en plantilla Si no venimos aquí a la historia de traspasos Pues bueno Podemos hacer un repaso Oye, que ha pasado Que ha pasado Bueno, mira Fichajes Birch Que es el rillen de Vardy Roldán Rillen de Vidal Ledesma de Raúl Albiol Longo de Bonucci Ruiz de Sergio Busquets Y después bueno Ha habido algunas salidas Cook se fue por 4 millones y medio Easy por 12 Y Avilán Rillen de Jesús Navas Máquilán No, este se fue 200.000 McMahon por fin se fue Después de dos temporadas transferibles Se fue 450.000 Seymour se ha ido cedido Montanari lo hemos vendido por 15 millones Porque era un portero Que ni tenía potencia ni nada Adiós Santa María nos hicieron clausulazo Le habríamos sacado más dinero Mira, si es que ya tiene 19.5 Le habríamos sacado más dinero 100% Pero Hicieron clausulazo Y no me dejaron de renovar al jugador Fichamos a Bruno Pinto Que tenía 23.5 de valor Lo fichamos por 20.5 Y ya va por 27.5 Así que Oye No ha salido ni tan mal Solo nos ha costado 2.5 millones Y es mejor jugador Así que Ni tan mal Con Sonu se ha ido también Dalton se ha ido cedido Herman Álvarez se ha ido cedido Este tiene buena Los que se han cedido Son porque tienen buen potencial Evidentemente Pereira lo hemos vendido por 12 millones Andrade lo hemos vendido ¿Por qué hemos vendido Andrade? Os preguntaréis Lo hemos vendido porque se bugueó Se bugueó Tenía lo de solicitud de traspaso enviada Estaba descontento con el contrato Con un contrato que justo Le habíamos renovado en el directo Es decir Se había bugueado eso Por completo Y Al final la mejor solución Fue vender a Andrade Porque es que Iba a generar un problema Que ya estaba generando Teixeira Que es otro que se bugueó Con esto del contrato Se bugueó con el contrato Tío Se bugueó con el contrato Que si estaba cobrando poco Que si no sé qué Oye Un tío El que acabábamos de renovar A los dos días de renovarlo Estaba diciéndonos Que si el salario Que si el salario es bajo Que si no sé qué Oye tío Si te acabo de renovar ¿Qué pasa? La play La play Ha empezado aquí a sonar La play que no veas Vale, vale Porque está actualizando aquí La actualización de Está instalando La actualización del orifo Bueno Teixeira Se bugueó Se bugueó Hubo que buscarle una salida Y es por eso que fichamos A Meneces Por 45 millones Lo vendimos a Teixeira Por 40 Una operación tremenda Una operación tremenda Este tío tiene 23 de valor Y este tiene 40 y medio Tiene más potencial Y solo nos ha costado 5 millones más De lo que vendimos a Teixeira Operaciones Aquí el señor Espectro Siempre haciendo Las mejores operaciones Todo el modo carrera Por aquí está Feistaje de Jacobs Nos costó 75 Miguel Costa Lo vendimos por 30 Este era el rey De Luis Gustavo No tenía buen potencial No iba a ser titular Iba a ser suplente Pero claro Es que por 30 millones de euros Había muy buenas Gracias por todo Miguel Costa Y adiós Y por último chicos Pedimos a Raúl Menéndez Como recomendación vuestra Porque había mucha competencia Se podría haber quedado En ese hueco Que entre Valverde y Cooper No hacen uno Se podría haber quedado Menéndez por ahí Pero bueno Sale cedido Y entiendo yo Que jugará más En el Rayo Vallecano Que aquí O no Porque el Rayo Vallecano No podemos que sea Un equipo aquí De tercera división inglesa El Rayo Vallecano Probablemente está En primera división Y no sé que jugadores tendrá No sé cuánto jugará Raúl Menéndez Pero bueno Ya ha salido cedido Ya Poco vamos a hacer Pues con todo esto dicho Y con casi 10 minutos Que llevamos en este primer episodio Vamos a ver la inscripción de plantilla Que por supuesto La tenemos ya preparada Y lista La estáis viendo en pantalla Cohen Y Cuevas como porteros Tenemos a Rodgers Jackson Menezes Pinto Ericsson Longo Ledesma Gavilán El otro Jackson Y Baldwin Como defensores Ruiz Kovac Jacobs Roldán Carpenter Y Valverde Como centrocampistas Y Wilson Nacho Mercado Viven Riveros Birch Fischer Y McFaden Como atacantes A ver Se cuelan por aquí Jackson Baldwin Son jugadores que están transferibles Los he inscrito Pues porque Eran los únicos que tenían más de 21 años Para que pudiesen jugar todos Fischer Está dentro de los 22 incluso Tiene dorsal 22 Pero También es otro que Es que no tiene ninguna No va a tener ninguna relevancia Es otro transferible Que bueno Lo he puesto porque había que poner a alguien Y por valoraciones Era el que más tenía Y luego McFaden ¿Quién es McFaden? El que estuvo en directo sabe quién es McFaden Pero el que no estuvo McFaden A ver si os suena Venga Os doy unos segundos A ver si os suena Irlandés Delantero Exermo izquierdo Segundo delantero ¿Os va sonando? ¿Os va sonando? Es el regen De Andrew McBride Es el regen de McBride Es el regen De un jugador Generado dentro del modo carrera Yo es la primera vez Que veo algo así Yo nunca había visto algo así De hecho yo creo que Yo creo que esto no se podía ver Yo creo que nunca habíamos visto algo así Porque claro Un regen Aparece con 17 18 años Y como mucho El modo carrera tiene 15 temporadas Es decir Como mucho pasan 14 temporadas No da tiempo de que se retire un jugador así No se va a retirar a los 30 años Ni a los 31 Mínimo a los 34 A lo mejor se puede retirar Entonces nunca habíamos visto El regen de un regen Esto no es el regen de un regen Esto es que hemos creado un club Al crear un club Te aparecen ya unos jugadores Dentro del club Y a toda la casualidad De que McBride Pues era un jugador veterano Que tenía ya cierta edad Y es por eso Que hemos conseguido Al regen de McBride Es malo Lo hemos fichado Solo porque es el regen de McBride ¿Jugará? No creo La idea es Buguear al regen de McBride Bueno, buguearlo Buguearlo para bien La idea es cederlo Y hacer la de La de recuperarlo de cesión Y que suba potencial Esa es la idea Con Pierce McFadden Rigen de Andrew McBride Subirle el potencial Haciendo el bug este De las cesiones Esa es la idea Ya veremos si lo conseguimos o no No parece fácil ¿Ahora qué pasa? Tenemos oferta de cesión Por Emilio Valverde Este tío está transferible No sé quién le va a pagar El sueldo que cobra ¿Vale? Pero este tío está transferible No quiero sacar Los cedidos de la plantilla Si lo saco Es para venderlos Y no me lo quedo en la plantilla Que por lo menos Bueno, por lo menos Servirá para los entrenamientos A ver Informe sobre Hugo de Asilo ¿A quién es Hugo de Asilo? Ah, vale Hugo de Asilo, vale Este Tenemos el informe Simplemente porque Cada cierto tiempo Pues se pierden Se pierden los informes Y hay que renovarlos Hay oferta de Rusia No tengo ningún jugador ruso Tampoco Rusia Ahora mismo Hombre, es una selección Que a mí me llame Especialmente la atención ¿No? Yo creo que Ahora mismo Ahora mismo Hay que intentar alejarse un poquito De la que está liando esta gente Por aquí, a ver Joseph Ryan Medio izquierdo irlandés 75 de mediano Vale Cabin Bourdín Que es el rillen De Frank Ribery Que de hecho Tiene una oferta De Athletic Club Yo ahora mismo No tengo interés En este jugador Bueno A ver No es que no tenga interés No tengo dinero Creo Porque estaba ofreciendo 26 millones No tengo 26 millones Vale Cambio de posición de Jacobs Ahora lo veremos Y por aquí Vale Carpenter Que sí Que no sé qué Luis Jackson Que no sé qué Que sí Ok Vale Vamos a ver si es el cambio de posición De Jacobs Que como decías El rillen de Mertens Tiene de posición Segundo delantero De que no sé cuánto Bueno Para nosotros Al menos de momento Va a ser media punta Mirad Que ritmo tiene Bueno Mirad que números en general Posicionamiento de ataque 87 81 Finalización 85 de base corto 85 goleas Tiene ya incluso 81 de resistencia 95 en equilibrio Bueno Este jugador es que Es que Es top Es top Este jugador es absolutamente top Y debe ser nuestro líder Debe ser nuestro Maldito líder Vale ¿Qué más queda por decir? Bueno Sí Los partidos de la Los partidos del mercado Fueron tres Contra el Brighton Jugué yo el partido No conseguí ganar al Brighton No es tan fácil ganar con este equipo Esto no es el Madrid Esto no es el Madrid Y se nota Contra el Watford En simulación Empatamos Contra el Portsmouth En simulación visual Ganamos 0-2 Hemos avanzado una ronda en copa Que por cierto Nos ha tocado Chelsea Vaya suerte Y En simulación visual También contra el Liverpool Nos metieron 5 Nos fuimos calentitos Nos fuimos Calentitos ¿Qué equipos Son los que vamos a Ver en la simulación visual? Pues os lo comento Muy rápidamente Vale Os lo comento Muy rápidamente chicos Los equipos Que van a ser Equipos champions Son el City Liverpool Manchester United Y West Ham United En Europa League Están Tottenham Y el Everton Como campeón De la FA Cup Y de la Carabao Cup Y el Chelsea Que fue sexto en la clasificación Va a jugar Conference League Los Wolves Fueron séptimos Pero en principio No van a estar en Europa De hecho Mira Yo creo que esto ya se puede ver ¿No? Estamos ya 14 de septiembre No Los goleadores no Quiero ver Quiero ver grupos De Champions Para confirmar esto Yo creo que ya tiene que estar ¿No? Efectivamente Ya están los grupos De Champions City, Liverpool United y West Ham Deben ser Liverpool City ¿Cómo? Ojo 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 Que se están inventando Las nuevas reglas Ojo Que aquí Los de EA Sports Se están inventando Las nuevas reglas Vale Liverpool Sí City Sí Chelsea No sé qué hace aquí Y Tottenham ¿Qué Chelsea? ¿Tottenham? No estoy entendiendo nada Vale Y aquí está el Everton Está el United ¿Está el Leicester? ¿Y en la Conference League ¿Hay alguien? ¿El Arsenal? Vamos a ver Pero vamos a ver ¿Pero cuántos equipos ingleses Hay en Europa? ¿Y dónde está el West Ham? Que fue el cuarto Vale Yo estoy flipando ahora mismo Vale No sé vosotros Pero yo ahora mismo Estoy flipando en colores Nunca mejor dicho Porque a la competición Le han puesto un color En la competición verde Que es la Conference League Está el Arsenal Que no estaba entre los siete primeros Ojo Es que esto que estoy diciendo yo Fue la clasificación Que vimos A final de temporada Que esto no es que me lo he inventado yo Que esto es que vimos la clasificación Es que vimos la clasificación No sé qué hace el Arsenal aquí Después En Europa League está el Everton No entiendo nada No entiendo nada En Europa League está el Everton Está el Manchester United Que fue tercero El Everton vale Porque como campeón de Copa Tenía que entrar aquí Y está el Leicester Yo no sé El Leicester ¿Cómo acabó la clasificación? Leicester y Arsenal No los teníamos No estaban ni siquiera Entre los siete primeros ¿Hay ocho equipos ingleses en Europa? No puede haber ocho equipos ingleses en Europa El máximo de equipos En Europa De una confederación Son siete Bueno pues El juego ha metido ocho El juego ha metido ocho Y ha metido a los que le ha dado la gana El juego se ha rayado El juego ha visto que aquí han pasado cosas Y se ha rayado Vale Aquí está el Liverpool Está el City Y después En lugar de Manchester United Que eran tercero y cuarto Están Chelsea y Tottenham Que eran quinto y sexto Chicos No entiendo nada No entiendo nada Pero bueno Yo apunto todo esto Hay ocho equipos ingleses en Europa No entiendo nada No está el West Ham Que fue cuarto No están los Wolves Que fueron séptimos Están el Arsenal y el Leicester Se los han inventado Se los han inventado Solo espero que Que si yo acabo en puestos europeos Me metan en Europa Que no me hagan cosas raras Si no se inventen las cosas Bueno bueno Yo es que me acabo de quedar flipando Bueno Pues el Everton está en Europa Como hemos dicho Y venga Yo creo que es el primer partido Así después del mercado Va a debutar Jacob Si no me equivoco Yo creo que aquí Vamos a tocar poca cosa Si acaso Mira si acaso Podríamos quitar a Uff Entre Longo Entre Longo y Meneces Vamos a quitar a Longo Si claro Vamos a quitar a Longo Para poner a Jackson Que es bastante más rápido Entre Gavilán y Pinto Es que Gavilán lo tengo puesto De titular Aun siendo Aun siendo diestro Porque es mejor en todo Y tiene 5 de pierna mala ya Vamos a dejarlo así chicos Partido contra el Everton Partido contra el Everton Dejémoslo ahí Chama venga en el Everton Bueno Y Martial Bueno si venga Fiesta ahí en el Everton también A ver si ganamos Que ha sido eso tío Que ha sido eso Esos rebotes tío Que ha sido Que es ese gol No entiendo nada Vamos Ha sacado Pickford Escúchame El Everton es el Pinball Team 6 tiros No no 6 tiros han sido 2 llegadas 2 llegadas Y de 2 llegadas Ha sacado 6 tiros Porque es el Pinball Team De verdad Hemos tenido una La ha tenido Mercado La ha sacado Pickford Everton ha marcado gol En una de las que ha tenido Solo ha tenido 2 oportunidades Vamos a ver tío Si podemos tener una Y empatar esto al menos En un córner tío Me va a marcar el segundo En un córner tío Otra vez ha habido por ahí Un rebote de mierda Ha acabado quedando El balón a tal Y estaba solo Casi Bueno vamos a perder 0-3 Con el Everton No estábamos en el nivel De competir con el Liverpool Tampoco lo estábamos en el nivel De competir con el Everton Vale Muy bien Poco a poco Acabamos de llegar A Premier League Va a ser un trabajo duro Como he dicho Haremos mejor Segunda vuelta Que la primera Eso es así Es una realidad Y toca ir poco a poco Toca ir Muy poco a poco Bueno Aquí No sé quiénes son Estos jugadores La verdad Algunos están en el primer equipo Otros son en el filial Me da un poco igual Tío El que sea en el primer equipo De estos que me sobran Comaneci por ejemplo Me está sobrando claramente Daría bien una ofertita Así para venderlo Como esta que acaba De llegar por Ericsson Esta oferta me gusta Mira dice ya está 4 Voy a pedir 4 No me voy a complicar 3,5 o 4 3,5 o 4 Creo que Udinese Tiene que pagarlo Dale y un avance Balwin Ojo Oferta por Balwin Me gusta eso Entre 75 y 110 Y están ofreciendo 125 No me lo pienso Por favor Lo único que paren Es el sueldo de Balwin Que Balwin no rechace irse Por favor Cláusula de Blake Cooper Millón y medio Ojo Me encanta esto Venga Estamos vendiendo jugadores Cooper es otro que Cooper además Recuerdo que lo renové En el directo Así que Lo renové Y le puse esa cláusula La verdad Si tiene millón 300 Millón y medio Se podría sacar un poquito más Si bueno Pero es un jugador Que queremos vender Ya desde hace tiempo Y Y es Está bien venderlo Oferta de Liam Collins Venga va 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 No paramos de vender jugadores Que alegría por favor Que alegría Vale pues chicos Hay partida contra el Arsenal Que sabemos del Arsenal No se Arsenal en principio No estaba en Europa Pero al final si está Al final si está Está en la Conference League A ver Ya el episodio Podría dejarlo aquí Porque ya ha quedado Suficientemente largo Pero bueno Como ha habido mucha explicación De todo lo que pasó en el directo Vamos a ver este partido Contra el Arsenal Que A ver Va a acabar regular No nos engañemos Vale No nos engañemos Esto va a acabar regular Esto va a acabar regular Tirando a mal Igualmente vamos a verlo Vale Aunque vaya a acabar regular Tirando a mal Vamos a verlo Esta vez vamos a poner a Pinto En lugar de a Gavilán Dejamos jugar a Longo Dejamos jugar a Longo Por ejemplo He metido a Birch Como extremo derecho Sinceramente Dudo que vayamos a ganar Así que mira Voy a poner a Carpenter A jugar también Porviven Es que dudo Que vayamos a ganar Lo siento Quizás es duro Para el equipo Pero dudo Que vayáis a ganar El partido Chicos Chicos Me parece un partido complicado Dudo que lo vayamos a ganar Así que vamos a mover un poquito El equipo Rotamos un poquito Mira Esta vez en lugar de Longo Que juegue el Edesma Y ya estaría ¿No? Hemos movido Hemos movido un poquito Hemos movido un poquito Para enfrentarnos al Arsenal En el Emirates Con Odega y Jovic Dos descartes del Madrid Madre mía Que maravilla Ah y Rodrigo también Venga Tres descartes del Madrid Venga Si venga Venga aquí el Madrid Venga a jugar Increíble Venga Vamos Vamos Se lo ha comido Leno Se lo ha comido Leno Pues ahí está Jacobs Que no ha aparecido Contra el Everton Pero aquí La primera que ha tenido Para adentro A ver Buena jugada del Arsenal Son mejores que nosotros Y marca a Martino Guevara Ah tío Balón para Jovic Y no ha fallado Remonta el Arsenal En un momento Con lo de Garijovic Que son jugadores De otro nivel Pues nada Pues han tenido dos Ha metido dos Hemos tenido una Hemos metido una Yo que sé Si conseguimos tener otra Pues igual Jacobs la mete O igual la tiene mercado Y también marca Yo que sé tío Como ha movido el balón De un lado para otro tío Soy un bocaza De verdad He dicho Venga los descartes del Madrid Y yo Y Chodegar y Rodrigo Pues un gol De cada uno de ellos Gol de lunes Nos llevamos el cuarto Pues Nos hemos ido calentitos Nos ha goleado el Liverpool Nos ha goleado el Everton Y nos ha goleado el Arsenal Casi que habría sido mejor decir Oye vamos a hacer En simulación visual Contra los peores Cinco equipos de la liga Porque es que Yo no sé si Yo no sé si vamos a puntuar Contra alguno de estos Igual a la larga Sí Igual en la segunda vuelta Pues conseguimos rascarle Algo que sea al Everton Conseguimos rascarle algo Al Everton A lo mejor en la segunda vuelta O al Leicester Pero Puff Qué difícil Qué difícil 5 de Liverpool 3 de Everton Y 4 del Arsenal Y todavía Nos queda enfrentarnos A Chelsea Al Tottenham Al City Al United Al Chelsea En la Liga Al Leicester Bueno, 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 bueno No hay que venirse abajo No hay que venirse abajo Ojo 93 de valoración de manager ¿Vale? 93 de valoración de manager ¿Cómo estamos en la primera? ¿Estamos en descenso? No, no O sí O es que sí Sí, estamos en puesto de descenso ¿Vale? Porque sumamos dos puntos Mira, estamos por encima del Brighton Que suma un punto Que es el que suma contra nosotros Y está por ahí el Watford y tal Bueno, en el siguiente episodio Con suerte Yo jugaré un partido A lo mejor Gano Al Brighton no conseguí ganarle A lo mejor al Leic Lo que sea Al Leic, al Sonsanto Al que sea Sí consigo ganarle Veremos También está por ahí la copa Que por supuesto Tiraremos Bueno, a ver, tiraremos Es que tampoco vamos a ganar Con los titulares ¿Sabes? Pero, tío No sé Dejo ya esto aquí Dejo ya esto aquí Creo que va a ser mejor Dejarlo aquí A ver, a no ser que Tenga ahora algo Mira, el Crystal City Se lleva a Cooper Por la cláusula Millón y medio Balwin se va a ir Por 125 Perfecto Ericsson Me pagan 3,5 Mira, pues vamos a negociar Ya esto Si saco 4 bien Si no sos 3,5 Es buena cifra Por un jugador Que me está sobrando Y con eso Finiquitamos Con eso ya Finiquitamos el episodio de hoy Buenas ventas, eh Buenas ventas Y todavía queda ahí Esa de Collin Buenas ventas, eh Al margen de que Deportivamente ahora mismo No nos esté yendo bien Es bueno que vendamos A estos jugadores Que vayamos consiguiendo Ingresos extra Para seguir mejorando La plantilla 4 millones Me pagan los 4 millones En Udinese Pues chicos Con esto dejamos El episodio de hoy Se viene Se viene una época Ahora mismo De sufrimiento De que el equipo Consiga experiencia De que crezca Ya habrá tiempo de ganar Ya habrá tiempo de ganar Espero que os haya gustado Este episodio Eso es así Si podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Chao